Godzilla de 1998, es posiblemente la película más polémica de Godzilla, una película que dividió a los fans, entre a quienes les gustó y quienes no. Pero es indudable decir que gracias a esta película Godzilla aumentó su número de fans para un futuro. Así que el día de hoy les traigo 10 curiosidades de esta película. 1. Aunque se considera que la película no cumplió con las expectativas de taquilla en Estados Unidos, y no tuvo un gran éxito en otros lugares. En sí la película fue un éxito considerable, ya que se convirtió en la tercera película más taquillera de 1998. Además, llegó a lugares donde se desconocía la saga Godzilla, por lo que bien o mal, dio a conocer al monstruo, por lo menos con esta versión. 2. La respuesta de Tojo sobre la película fue variada, hubo quienes intentaron salvar a la película de la gran reacción negativa del público, aunque hubo también quienes no tenían ningún problema con la película, aunque la sensación de decepción abundo en casi todos. Shusuke Kaneko, Takao Okawara, Masaki Tezuka, directores de las películas de la era Millenium, dieron sus opiniones de la película, y se puede ver que tal vez no fue como esperaban, ya que fue un Godzilla muy diferente al, ya establecido. 3. Deanne Devlin, guionista de la película, confirmó que debido a el incremento repentino del presupuesto para utilizar y algunos de los aspectos de producción, se sintió con demasiada carga y presión, lo que le hizo olvidar algunos aspectos del guión que se debían actualizar. 4. Se había planeado que esta película tuviera dos secuelas, sin embargo debido a la mala reacción de la película, esa idea se cambió a una serie animada con una sola temporada. 5. Debido a que la apariencia del monstruo se quería mantener en secreto, la película no tuvo proyecciones de prueba, a consecuencia de esto no se pudieron corregir fallas antes de su estreno. Sin embargo, la película contó con una campaña de publicidad gigantesca, ya que se quería que fuera un éxito rotundo. 6. Roland Emerich y su equipo abandonaron la idea del icónico aliento atómico de Godzilla, reemplazándolo por un ráfaga de aliento de poder, en la cual Godzilla solo soplaría a los objetos, y al entrar en contacto con una llama, éste podría tener un efecto de fuego gigante. 7. Tomoyuki Tanaka, creador de Godzilla y productor de casi todas las películas anteriores de Godzilla, desafortunadamente falleció un mes antes de iniciar la producción de esta película. Esta película se le dedicó a él. 8. El color de este Godzilla es así, debido a que el monstruo debía camuflarse en el entorno de Nueva York. 9. El guión y la idea original de la película iban a ser muy diferentes a lo que se creó finalmente. Originalmente, Godzilla iba a ser un monstruo que había estado hibernando durante muchos años, y que al despertar lucharía contra un alienígena llamado The Gripon. La película iba a ser dirigida por Hande Bond, y los monstruos fueron diseñados por Stan Winston. Sin embargo como ya sabemos, esta idea cambió por completo. 10. La línea de figuras de acción de Trendmasters producida para coincidir con el lanzamiento de esta película, se vendió bien originalmente, sin embargo debido al bajo interés que mostraron los consumidores con el paso del tiempo, las tiendas tenían exceso de estos juguetes, lo cual llevó a las tiendas a cancelar pedidos de próximas figuras. A consecuencia de esto y otras razones más, Trendmasters fue a la bancarrota. Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy, le mando un saludo a Ángel Gabriel. Cuidense y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!